Mi nombre es Gein Krishna Dazi y participo del grupo Goura Sangha. Creo que es importante que quienes participamos comentemos de qué se trata porque hay muchas personas que han preguntado sobre lo que lo que se realiza acá en este grupo. Bueno Goura Sangha es un grupo devocional que busca aprender y avanzar en la conciencia de Krishna. Seguimos la tradición Vaishnava Nityananda Parivar que tiene 500 años de antigüedad. Participan devotos de Chile, Santiago, regiones y también de otros países. Se realizan en Goura Sangha tres veces a la semana meditación en el Mahamantra Vyamit. También tenemos Krishna Kata una vez a la semana y nos juntamos de forma presencial una vez al mes en la casa de algún devoto. Quien nos guía es el devoto Sarvajakti Das. Él vive en Brindavan India junto a su esposa y tiene contacto permanente con los gurús de nuestra escuela. Y para desarrollar este grupo él cuenta con la autorización y la bendición del maestro Srila Prem Gopal Goswami quien es el descendiente número 14 de Nityananda Prabhu. Bueno en lo personal estoy muy contenta de participar en Goura Sangha. Es un grupo abierto, gratuito y estoy muy feliz de poder aportar en las redes sociales, en Facebook o en Telegram con información, biografías de maestros, guío la meditación una vez por semana y junto con otras Didis organizamos también las reuniones presenciales en las casas de devotos. Eso es en cuanto a lo que puedo comentar sobre mi participación en esta Sangha Dobrada. Bendiciones a todos, Radishyam.